Like y suscríbanse para este nuevo video Estamos en Brawl Stars Y por eso empezamos con este video Y doy un reto de dos semanas Y empezamos con este video Y por bueno suscriptores y seguidores Aquí estamos Ya alcanzamos Cinco mil Quinientos trofeos Y estoy llegando a este meta De Ocho bits Y pues le vamos a dar Con el golpe Rockero Y con el psicol Las trolleamos Nos lo ganamos un partido Con trollearnos Un poco así Y también quiero que se suscriban a este nuevo canal Llamado Enderman Animation Un contenido de animación O no de animación Y también 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 Estamos Ya quiero alcanzar la meta A esto Pues bueno Ya estamos subiendo De su Y pues quiero llegar A un millón Para hacer el video especial Del mundo De un queso Y pues Estamos Vamos Tenemos que matar Poco 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 Toma 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 Ay Usted me Considera Un poco Nugo Bueno No creo que pase Un fail Un fail Un fail Ya te vi No te hagas No te hagas No te hagas Ayuda Ayuda Ya lo maté Tres Brawlers La Nani Y la Shelly No U U Me mata Me mata Lo bueno Lo bueno Que no reapareció Aquí Porque se teletransporta La Nani Ya que fue Construida Por la Jessie Y pues Me mata Un fail Un fail Fail Y pues Tengo que ayer 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 León Se ganó A A Sin Arpe Como le digan Mister P A ver como Y pues Le damos Contrapatea Y pues Bueno Si ya han descubierto Este hack Para tener Todas las skins Y de este No me puede invitar A una de esta Es la partida Lativa Sin ser Solo puede jugar Solillo Con los que están En este juego Pueden hacer online Pueden hacer online A ver Le damos para acá Dale 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 Y también quiero Que usen La aplicación Filmora Como le digan Filmora Filmora O Filmora Go Para que editen Sus videos Como quieran Uy Si tienen un canal De youtube Pásenmelo En los comentarios Pues bueno He sido muerto Por Un personal Que yo tengo Y por Me ha ganado Esto En la recompensa De la ley Estelar Ya Pero Me compre Al Barley Este Este Barley Voy a aceptar Todas las invitaciones Y pues quiero que te suscriban Y den Un bonito like Atraco Zona Estringida Cedio Casa Estelar No 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 Le voy a empezar Le voy a empezar En Prevencia Que tonto fui Ahora yo le empiezo Empiezo el equipo ¿Quién va a jugar? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo que el bloqueo No la vive? A Genio No Ya sabe Al Coro No Ni lo creo Mejor bloque Andale A ese Yo Yo elijo Al de este Turno de Moma De De Moma De Bloquerón A Leo A Leon A Barley De arriba De bien Sabes que A Colt No tiene Gaget Turno de Hevil De elegir Bea A Frank Bueno Pues Vamos a Ganar Nosotros Si porque Cole Es poderosa También Bea Es una Epca Y Crow Por último Es un legendario Y Y Barley Y Es un Super Especial Y La Y el Cole Es Liga De Tofeos Toma 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 Estar atento Mátenlo Alcol Mátenlo Alcol Mátenlo 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 Agarra 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 Lo tengo Lo voy a retrasar Uuuuuh Ahora si estás lento Frank Como Tienes que ser Bien lento Ah pues ya me mató Mátalo Y muerto Mátenlo Ahí ha matado Una Dufra A Destroyer Mátenlo Mira Ahí viene Destroyer Ahí viene Destroyer Me morí Dale Cole 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 Dale Dale No No Toma Heavy Es un Debil El más Heavy Da Heavy Dale 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 Está Está detenido Ahí tení Como el Frank Y un Cacar Y mato No 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 Que pierdo La gema Que paso Gracias Cobro Puey yo Me voy a la lucha No Puey yo Me morí No Muerto Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Dos Uno Cero Y No No Empezamos Con El U Empezamos Con El U U U Ar Sub Gracias Sum bueno chavales si les gustó este vídeo no olviden suscribirse y nos vamos de aquí volando adiós